El Gobierno Nacional anunció la reestructuración de la deuda. Ese primer dato, que parece quizás hasta lejano para la realidad de la provincia de La Rioja, puede terminar siendo una muy buena noticia para el Gobierno Provincial. Lo veníamos charlando. ¿Por qué esto puede impactar positivamente en el Gobierno de la provincia? Porque el Gobierno de la provincia ahora también puede ingresar en discusión y renegociación su propia deuda. El 83% de lo que debe la provincia de La Rioja está en dólares. Y el Gobierno Nacional lo que ha anunciado que va a reestructurar es su deuda dolarizada. Entonces, el Gobierno de la provincia de La Rioja puede ingresar en los próximos meses en una renegociación de lo que tiene planteado, en este caso un 83%, que tiene planteado dolarizado. A partir de esto, para poner los números, por ejemplo, el pago del bono verde puede entrar en la discusión, y es uno de los elementos que el Gobierno riojano va a tener que poner sobre la mesa, junto al resto de las deudas que tiene tomadas. Intentando, en todo caso, que esto signifique una inyección económica. ¿Por qué? Porque si La Rioja deja de pagar deuda, o puede reingresar también, como hace la Nación, en una renegociación de la deuda dolarizada, lo que va a permitir es que esos recursos que el presupuesto tendría destinados para pagar deuda puedan ser destinados a otros recursos o a otros destinos.